Sentimiento Rojiblanco es la colección de realidad aumentada dedicada a la historia del Atlético de Madrid que promete emocionar con más de 150 contenidos interactivos y 160 páginas de historia del Atleti contada en 16 capítulos y más de 500 cromos interactivos. Descárgate la app More Globe y haz que tu álbum sea interactivo. Revive las emociones históricas del Atlético de Madrid a través de los vídeos de victorias memorables. Entrevistas a los protagonistas que se han convertido en leyendas del Atleti. Haz un fantástico recorrido interactivo por la historia a través de modelos 3D, de las camisetas y de los escudos, de los tifos hasta la increíble reproducción de los estadios. Compra ya la colección dedicada al Atlético de Madrid en la web sentimientorojiblanco.creativa.eu Sentimiento Rojiblanco, una historia de colección. Producto realizado por Creativa Studio bajo licencia oficial del Atlético de Madrid.